¡Gracias! 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 No, no.. Todo para preparar y salir a la acción Eh, eh LO SIiento Vox Lo que pasa es que el teléfono no es tan bueno como las tabletas y otras cosas, pero el teléfono es jugar mejor que en una tableta, en una computadora, por... Y algo les... Y a ella... Papi... Si tus hijos que hacen mi hermano como es... Miren esto que sacaron... Lo siento... No me fui de aquí... ¿Qué fue eso? No lo sé... Ya seguiré haciendo mi... Y si me quieren buscar para jugar conmigo... Yo en mi lección... No me fui de aquí... 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 No me fui... No me fui de aquí... ¿Qué habrá aquí? Se ha roto mi escaneador Oh my god Hagan lo que hagan No se vean que se me ha hecho Porque Aquí es un lugar malo Que nadie debería Lo puede ser antes Oye, hay que malo que viene No se vean que se vean No se vean que se vean No se vean que se vean que็ nunca Que nadie debería Vayan a un saludo Porque Porque ah 才 que cuando nunca 잘�an una fama por otra pistola asi es así es que nunca nessa, jamass 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 jamass. jamass 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 or jamass del cambie la fama por otra pistola Más de 11 Tres, tres, dos Hay que estar abajo, me voy a ir a la rama Te veo que si me ataca por la espalda Esto hacia nada más, pero casi nos quedamos Pero, se va a ir con un gallo, nos aire Es más ¿Por qué otro disparo de otra cosa? 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 Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No... No sé por qué... 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 No sé por qué...